Este es el primer Grand Prix de Innovation para la historia de Argentina. En toda la historia hubo tres shortlist nada más para esta categoría, que es una categoría muy difícil porque, si no me equivoco, es la categoría de Cannes donde se entregan menos cantidad de shortlist y recordemos también que esto es del 2020 y 2021. Hoy he escuchado un video de Cannes que hablaba de eso, justo de la categoría top de innovación, hablaba de desempeño de Argentina, delito histórico que significa ser el primer Grand Prix de Innovation en Cannes Lion de la historia de Argentina. La verdad que es un orgullo para nosotros, no dormimos, no faltamos. Es una idea innovadora, en el sentido también de que es la primera vez que se hace un desodorante pensado para gente que tiene discapacidades motoras superiores. La verdad que es algo que en el día a día uno no se da cuenta, pero ponerse desodorante es algo que haces todos los días cuando te vas a bañar y lo haces así como a control remoto y no te das cuenta que había gente que no podía hacerlo. Algo tan simple como usar desodorante. Creo que la idea es espectacular, por supuesto, pero me parece que lo mejor es que la haga Unilever a nivel global. Me parece que ahí es donde está el real cambio, la potencia que tiene esta idea. Fue como un laburo muy completo, porque por un lado es una idea de negocio, primero, es una idea de negocio que ayuda a crecer a nuestros clientes, es una idea que es creativa, es una idea de innovación, de tecnología, de product design. Empieza a ser tan grande, empieza a tomar un volumen y también está co-creada también con el cliente, porque trabajamos de una manera tan ágil y tan placentero fue todo el proceso, con mucha confianza, confiar, dale, vamos para adelante. O sea, en este sentido es un proyecto muy grande y que abarca muchas de las capabilities que tiene Wooderman Thompson. Este premio, este Grand Prix, por supuesto que construye prestigio para la compañía, que trae talento, que demuestra que una, lo que hablábamos antes, que una agencia es mucho más que una agencia y puede ser un partner en el crecimiento de un producto, crea igualdad e inclusión, en este caso, un producto así. Para WPP y para Wooderman, ganar en Cannes y ganar un Grand Prix es algo muy importante. Ya con esas lámparas podemos hacer muchas cosas que en el día tal vez no completamos. Me ayudaría mucho en las tareas de mi niña, entonces en la noche me pongo con ellas, la enseño y todo, y pues nuestra vida ya cambió. Para nosotros en Wooderman Thompson, Latinoamérica fue un año espectacular, un año que nos va a quedar para siempre en la memoria, porque ganamos no solamente con Argentina, que es lo que veníamos hablando, sino que ganó Leones, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú. Cinco oficinas. Todos trabajos espectaculares, un montón de trabajos geniales que tampoco fueron premiados, pero que fuimos como muy bien armados. Después en términos de la red, Wooderman Thompson, Latinoamérica, ganó la mitad de los Leones de Wooderman Thompson, año global, o sea que es un año genial. Wooderman Thompson, Argentina, ganó la mitad de los Leones de Argentina. La verdad que fue un año muy fuerte y estamos muy felices por eso, la verdad que tiene que ver con un trabajo tremendo que hizo un equipo gigante. Este año me tocó ser jurado en la categoría de audio y radio, un año difícil porque no se entregaron muchos, muchos metales. Hubo un shortlist que quedaron nada más 89 piezas de dos años, que si te pones a ver es menos de lo que había para un solo año, y de esas 89, ganaron 31 metales, bronzes, platas, 6 oros y un Grand Prix que para mí fue un claro Grand Prix, que es Sick Beats de Aria 23. Turn up the volume. Oh my goodness! Fue espectacular para nosotros ganar soñado en su mito histórico, como dijimos, les faltó el flavor de eso, de estar allá en el Palé, en el Martínez, festejando con los argentinos, con el resto de la región, somos latinos y extrañamos eso, la presencialidad. Pero bueno, nada, devolveremos el año que viene con más energía, con más carga.